Bueno, acá nos encontramos en Son Sonate, mi hija, ese es el seguro donde muestra un montón de carros ahí donde estuvo... Sí, sí. Fíjate. Aquí vamos. Ahí va el travieso mayor, va adelante. Ah, sí. Él es el que va guiando ahí. ¿Dónde es? Saló la oreja, le miraban de primera. Saló la orejona. Saló la orejona. La de Jumbo. Buenas orejas. Un saludo ahí para todos los amigos y las amigas que están viendo ahí. Y sigan viendo. Ajá. No se lo puede perder este video. Y le dijo que vamos. No, lo hemos dicho. Fíjense que nos encontramos acá, ¿verdad? Es porque vamos por ahí a comprar una pintura para la casa. Sí. Sí. Así de que ahí como dijeron los traviesos. Qué... Qué sorpresas pues. A ver. Acerca de los colores de los cuantos. Qué color habrá elegido la energía. Miren, ahí es donde vamos a ver. A Sherwin, Julián. Jejeje. Vale, entonces en eso vamos, ¿verdad? Ahí está. Ahí está, miren. Todo es un sonate. Bueno, no estamos en el mero centro, ¿verdad? Estamos un poco cerca de Mero. Pero no, centro de los sonates. Por más allá. Así de que, gracias a todos los que van a ver este video. No se desconecten. Conecte, denle like si a usted le gusta. Miren, ya llegamos a la tienda donde vamos a hacer la compra. Compra de la pintura y nos hemos venido hasta acá, fíjense, porque está más cómoda. Hemos andado investigando los precios y siempre hay centavos menos, como dicen, en vez de ahí, entonces, bueno, por eso nos dejamos venir hasta acá. Por eso. Ahí está, miren el plorísito. Un placer. Bueno, entonces ahí es donde vamos a estar. Y bueno, ya escucharon ahí en Madrid, sí que inició y arrancó. Bueno, venimos acá. Este teléfono no quería, este teléfono no quería. Estaba cansado. Se cortó, no sé, pero si no se... Pero almacenamiento no estará en cabal para... A ver, ayúdame que iba ahí para almacenar. No sé, pero ya vamos a ver. Bueno, después lo vemos ahí. Bueno, así es como Madis ya lo mencionó por ahí, estamos acá por Preo, donde venden pues también pinturas Sherwin-William. Bueno, aquí es una tienda bastante completa, donde venden todo. Ah, manda, ¿qué hay? Nosotros está asustados. Aquí solo lo que ustedes nos gusta, ¿no? Porque venimos a cotizarla por acá. Porque cotizamos por otro lado y venimos por acá y así. Y vimos de que esta tienda sí es una tienda completa, completa, la verdad, con accesorios de construcción, para construcción y herramientas y muchas otras cosas. Hasta para jardinería, sistemas para riegos, motores, agua y las cascadas también. Yo pensé que eso era de pintura y no sé, cuando entramos adentro hay de todo, hay lavamanos, hay baños. Sí, hay de todo, de todo. De todo lo que usted guste. Nosotros como nunca habíamos entrado en la tienda, ni sabíamos, ni sabíamos, ni sabíamos que vendíamos allí. Que hoy día venderán sangrejos, diría yo. Y al mercado. Venderán tomates, diría yo. No, aquí es bastante completo, la verdad, y es por eso que estamos por acá. ¿Y cómo se encuentra mamá de Issa? Pues bien, gracias a Dios. Acá estoy contenta de que, gracias a Dios, porque tenemos ya antes la compra de la pintura, ¿verdad? Y eso es una bendición más también. Así es, sí. Para la casita. Así es, sí. Así es de que, gracias ahí, verdad, a la persona que nos bendició con esto. Gracias, Dios. Y bueno, ahí pues ustedes van a poder ver más ahí, verdad, de las sorpresas, qué color, pues vamos a elegir cada quien. Así es, bueno, como ya mencioné ahí mamá de Issa, este, bueno, estoy gracias a Dios siempre, siempre, yo siempre agradezco a Dios. Gracias a Dios, porque Dios es el que da las bendiciones y es el que mandó la bendición, digamos, bendijo a este amigo. Le dio esa bendición y pues él dijo, yo voy a compartir con ellos de lo que Dios me ha regalado. Entonces, y gracias a este amigo, pues, que él ha compartido esa bendición para poder, este, pintar la casita, ¿verdad? Así es, poder pintar la casa. Entonces, y bueno, gracias a los, eh, si, vamos a ver, el otro paletito. Esto está bonito, miren. Gracias, sí, muy bonito, porque miren, si no hubieran estos arbolitos acá, híjole, no hubieran de relajarse un poquito. Así es, acerca de, digamos, que, porque miren, el vapor del parqueo, la verdad, está pesado. Sí, está. Entonces, ¿qué deciden y qué seguíamos? Ah, pues, agradecerle ahí siempre los comentarios, todos los que lo comentaron y los que nos sugirieron, bueno, cada quien puede pintar el cuarto a su gusto. Entonces, por eso, bueno, vamos a, gracias a Dios, como le digo siempre a este amigo, pues, eso se va a hacer realidad, ¿verdad? Se va a hacer realidad, cada quien, con el gusto de su, de su, de su, de su color, de su pintura en su cuarto. Y, bueno, a eso venimos y vámonos, pues, porque, y no se van a perder los videos que van a seguir a continuación. A continuación. Porque ahorita no les vamos a decir qué colores son. Eso tienen que descubrirlo ustedes cuando lo estemos haciendo. Ah, bueno, entonces, a Leonel no le habíamos pasado, no le habíamos prestado la guitarra. Sí, pues, sí, ahí, daré la gracia ahí el amigo, pues, porque se comunicó conmigo, ahí me dijo que si le íbamos a pintar, pues, yo le dije que no, porque, pues, de que la cobija está en vos. Están cansado, la cobija estaba estirada. Averiguaste, me dijo, ¿cuánto le puede irme? Ya, pues, averiguamos cuánto estamos ahí, bueno, el precio, y, pues, ya le dije, yo, tanto, el proyecto, por eso, y ya él, pues, me dijo, yo le puedo ayudar para esto. Entonces, yo soy muy agradecido con este amigo, pues, esperando que Dios lo bendiga y se lo multiplique. Exacto. Que Dios le dé muchas bendiciones, como ya dijo Leonel, a él y su familia. Así es. Así es. Bueno, ahora sí, vamos a ir caminando. Vaya, entonces. Vamos a ir a un lado donde están las plantitas. Sí, como le... Lo que más me llama a mí es la atención. Ah, como les decíamos, ¿verdad? Que, este, pues, acá es muy complejo, la verdad, pues, porque, miren, ahí hay el área de, que es las plantas. Plantas. Miren, flores. Miren, a mí me llama la atención cuando yo veo plantitas así. Le llama la atención. Sí, me llama mucho la atención. Sí, me llama la pelanera. Ahí están. Hola, hola, ya me puedo. Lo bonito de esta con maceta, ya miren. Sí, qué... Ah, qué chula de roja. Miren. Ah, el color favorito. Ay, qué bonito. El rosado. ¿Va qué cuesta? Es el $2,55. ¿Dóle, pero eso? $2,55, vale, miren. Sí, para hacer el jardín. Ajá, pues, sí. Ahí enfrente tenemos esa idea también de hacer, este, mínimo, va. Sí. Nada más hacer como un rellenito ahí. Un par de bloques, sí. Más de eso, por supuesto, más adelante. ¿Ya se nos viene el trabajo de la milpa? Sí, ya se nos viene el trabajo de la milpa. ¿Ah, la espada está ahí, miren? ¿De las onzas? Ah, la espada. Sí, sí, sí. Ahí solo la siembran así y así comienza a salir. Sí, 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 sí. Lo que pasa si comienzas a salir. Sí, 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 sí. Como este, creo que comienza a salir. Miren, $4,50 vale. Y allá como se reproduzca. Sí, 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 sí. Sí, ajá, esos son los pinos. Los pinitos. Sí, sí. Pero yo creo que esa plantita sí no se da allá por caliente. Es de lo fresco. Sí. Y aquí está nuestro sol. Eso sí. Bueno, ahorita está caliente aquí, va. Pero, ¿sabes la verdad? No creo que no está ni en hielo, digamos. Es que en el trasplante sí. Ey, esta es la gamosita, mira. La vela expresión. ¿Sabes cómo se llama? No sé. Es el verano. A ver, no. Ahí está la grama, miren. Ahí está la grama, miren. Aquí hay de todo. De todo, miren. Aquí está la tradicional. Ey, ¿sabes qué? Veamos si hay aquí, llevemos el perejil. ¿Perejil por ahí hay? Tiene que ver. ¿Perejil, perejil? Sí, tiene que ver. ¿Perejil? Como dijo la Pau. ¿Perejil? No, la llena. Llena, llena. Ella cuando busca la llena, así ya. No es eso, pues. ¿Ya? No será esto, se parece. No. Se parece, pero no. Perdón. ¿Tiene el cilantro, papá? No. Bueno, ahí dice. Ahí tiene que decir. Ahí dice. No dice. Eso parece al perejil que yo compré, el cilantro. Este es el perejil. ¿Hm? Nada, pues. Cuánto, yo me gusta, me de aquí. Bueno, entonces, bueno, a ver que venimos ya, ahorita vamos para adentro. Va, miren, ve. Todos los cactus. Cactus. Cactus, miren, qué bonito. Ella al escoger, miren. Bien chulo. Miren. Hay de todo diseño. De toda, es chula, miren. Ese. Y será que eso, al sembrar, la se va reproduciendo todo lo mismo. Sí, se va reproduciendo. Mire, ahí, mire este como va estando ahí. Mire este. Mire como va estando así. Yo creo que otra cosa va estando más. Yo digo que sí, miren, aquí tiene otra. Vamos, a ver. Ajá. Mira este. Mira el montón de pelitos tiene este. Ajá, bien peludo. Es tunita. Sí, es tunita. Ay, miren, se llama se tira. Vaya, miren, entonces nosotros les vamos a dar este video hasta acá. Gracias por ver andado acá con nosotros. Sí, no creo si poderle grabar allá. Así que gracias, saluditos, güey. Y bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.